¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene un estilo mangaka, un estilo anime muy guay de chibi Y como no, tiene un acabado técnico muy chulo en plan de dibujo y eso Vais a verlo, yo estoy jugando en el servidor EU, Europa como normal Y la verdad que mola tela, ahora os voy a enseñar como se maneja además, es muy fácil Y el juego está muy cuqui y muy guapo Y si os gusta esto, ahora no me voy a dejar conectarme Le reviento la cara Ahora Y bueno, aquí vais Mira que chulo como se ve, que bien acabado está Me gusta, es otro rollo, no sé Si os gusta este juego, pues mira, aquí están ahí Pues vamos a entrar Stargate Tengo level 9 Y demás Eh... El de la primera vez que he probado un juego de esto Tipo así, tipo chibi Tipo, tipo nostalice Tipo... Aquí lo veis Se maneja con... A ver, se puede usar si queremos un pad Si queremos podemos poner un mando Pues se maneja con el teclado, con la flecha Se ataca con la Z Con la X y se sarta ¿Vale? Y luego la diferente skill, pues ASD O la de arriba Está muy chuli Está muy chalino muchachi A ver, aquí el espacio, vamos a ver Veis el dibujo, está muy chulo Me recuerda mucho al típico juego de la Wii O típico juego de todos los de Play De Super Nintendo Mola Vale Yo digo, la bandas ahora está muy guapa Allá estuve jugando Y la verdad que... Que estuve disfrutando con la bandas Me quedé un rato Además que escuchando la canción Y... Joder Que... Que peticura de canción Muy chula Y yo soy amante de las bandas ahora De hecho, como... Soy compositor dentro de lo que cabe Porque sé como a nadie Me gusta mucho la música clásica La música bandas ahora Me encanta Y... Y eso Es Warman Vale Disatributos Eh... You can learn Tu puedes... Eh... Una cosa que tengo que decir Y es que a pesar de que está en inglés Es un juego con una gran comunidad Por vídeo según he leído Y hay parche En español Admite parche en español Admite parche Así que seguramente si estáis viendo esto Os diré que el juego Lo podéis jugar en Steam Buscar Tree of Saber Y... O... Buscaré un parche en español Y os lo pondré en la descripción del vídeo ¿Vale? Y eso Que mola un huevo Eh... Mola Esto que es Dice que cuesta esto Es... You rest Un botón Vale Es para coño Vale Silver Esto que me da Debuto Por viento Aquí me dando Aquí no sé por qué En la ciudad Me bajo un poquito Los... 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 Los FPS No sé por qué Estoy dando todo No estoy... No estoy ni leyendo No me engañan No estoy ni leyendo Lo estoy dando todo ahí Mira que me se ve Bonito Se puede sacar la cámara así Vale Se ve que... Ah, vale Vale, vale, vale Esta es la típica figura Como habría en el Ion Por ejemplo Para quedarte aquí Enlazado Por si mueres O por si usa algún escro Ok También podemos usar ratón Y podemos configurar Para usar ratón Si queremos Si nos clic Pero... No sé Me mola más el teclado De hecho El ratón No es el petativo Setting bay Eh... Donde está... Donde... Aquí control Auto Ah no Esto es la UI Perdón Pero bueno Se puede cambiar Mouse Gameboy Se puede cambiar... Eso Lo tengo puesto Para que esté al máximo Total Y a ver En el lenguaje Coreano O English Inglis El caso Que ya os digo El caso Que se puede Perfectamente Poner en español Porque sé que hay parches Y lo he leído Por ahí Que hay parches Si encuentro alguno Os lo pondré En la descripción Del vídeo Para que podáis Por si Tiene cara tonto El pobre chico Os lo pondré En la descripción Del vídeo Para que Si queréis probar el juego Y que lo queréis Probar en español ¿Por qué no? ¿No? Vamos aquí Por si Se corre Con doble clic Y te merchan Joder Piazo Manola Una puta Ahí está ¿No? Le dije En puta Piazo Manola La madre Que le parió No tengo nada Si usted habla Contigo Nada más Que es por lo que Tiene el puesto Delante Que parece Un coche Deportivo Con el En fin Vamos a seguir Dándole caña A esto Vamos a seguir Dice que no sé Que quiere verme Ahí veo el mapa Que me marca el icono Ahí está Ponte más ropa Si ve que no La VIGN Será por corona Yo quedé a todo Le da igual Vamos para acá Ahora En el minimapa No dice Dónde está El siguiente objetivo Por aquí no va Bueno Puedo bajar por aquí Tú Tienes buena También tienes buena Bersa Pero se te ve menos Vamos Que yo quiero acción Pues ya hemos salido De la ciudad Ya nos habrán Mandado A matar algo A destruir algo O hace daño Por ahí Ya sabéis Se llama Trio Saber El árbol de la sabiduría Y es gratuito Y está Muchachi Y está en Steam Y no ha podido bajar Y nada más Vale 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 Todo el árbol de la sabiduría Tendré que hablar Varias veces Para que te diga Una respuesta Encima ha subido el nivel Ahora Perfecto Porque así os puedo enseñar Otra cosilla Y aquí a subir El nivel Nos subimos Los atributos Como aquí veis Fuerza Constitución Que la vida Inteligencia Y esto que es Ah Espíritu Espíritu Y Detreza Incrementa Pues Tu crítico Esto como todo Si Pues yo subíme Las fuerzas Porque Va a ser más daño Así Bien Vamos Ahí 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 Yo me equivoco Que hace mucho Yo jugando A estos juegos Ahí Reventándonos Todos Ya está Que una oveja Me está Oye Se me ha puesto Farruka La oveja La virgen Vamos a ver Que si Que ya mató A bicho Que me ha dado Todo esto Ah Es verdad Que como subido el nivel Puedo aprender Concentración Atributos Pine Barrier Te voy a agregar Resistencia Y esto que hace Hombre Por favor Por favor Mi experiencia Que más cosas Me han dado Y esto que es Era una carga De experiencia Joder Subió un montón De nivel No La virgen Macho Ahí Ahora aquí Voy a subirme Esto Voy a mejorarme Esto Y esto No se ve que haya Mucha Skill Ahora mismo Las que hay son Estas Es curioso Pero bueno Vamos Para arriba Ahí Reventando Ahí Me cago ya Ahí Boss Es grande Como ya Podré imaginar Y esto ya Pelea contra uno Porque cuando empiezas Te va a salir La especie de tutorial Te enfrentas Y bueno Ya veis El apartado técnico Que es tan chiqui que tiene Podéis verlo Que está muy guay Una bota Pero creo que yo tengo Una Son mejores Pues me da más Versión Y Si son mejores Pues mi equipo Pues me da más Una espada mejor Digo yo Vámonos Para arriba ¿Tú qué haces? Ah Que me compras mierda Pues te vendo Esa mierda Porque no quiero nada Vamos a ver Vale Joder Pese a que se pone La vejica Joder He subido de esquina Para ser matado a veja Hay que ser cabrón Mira ahora mismo No me hace falta Porque estoy viendo Que se mata bien Me confundo siempre Con la Tecla de De atacar Con la de saltar No sé por qué Sería tonto Vale Vamos Eh ¿Qué dice? Bud De No sé qué A que la proteja Pues deje la gente Es que me estoy curando Que me voy a poner Sin caras ¿Sabéis? Dios mío Ya tengo 25 Ah vale Que tengo que proteger Esta Esta A la huevo Yo ahí Soy el tonto Yo como siempre Me voy equivocando Me voy equivocando De tecla La verdad Que el más agotado No caña La virgen Vamos Vamos Ya me lo he hecho Dame mi cosa Ahí dije Más cartas Más cartas de experiencia Eh Colecciona Pilaras De Gras De 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 esto De hierba Me cago Me cago Me cago Pues no Se lo tardaré Ah vale Está ahí arriba O pilar De hierba Me han dado Más cositas Vamos a aumentar Esto Este Y esto Me han dado más Pues vamos a prenderlo Joder Ha pasado una moto Que me ha temblado Esto ¿Qué pasó? Mira yo digo en serio ¿Qué pasó la música? No puedo ver La skill La De esto Mira esto Para movernos Por aquí Que guay Mola Mola Me han tenido Una trampa Esta cosa tan adorable Amigo Vale Que alguna tendrán Esta tiene Vale Perfecto Me ha mirado más Que hay otro Bien Ya tengo tres Tengo cuatro Ya Perfecto Perfecto Y cinco Ya puedo ir A entregar a cuatro Joder 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 Vale Frío Espárrago O me ha quedado el demonio Pues está muy guay el juego Me gusta Ah Me eligen un igual Pues claro Estas pedazos de espada Que me gustan a mi Y me han dado Más Cartitas de experiencia Joder Así le veo a uno Que da gusto Me cago en la hostia Vamos a ver Y hay otra Esquirda esta Esto me daba Si cardamaje Vale Pues mira Y esto daño Ahí Vamos a darle caño Haga el daño Vamos a darle el espadón Que este Que hace bastante más daño Como no es más Y Ahí Y subiendo el nivel Y la fuerza Ahí La fuerza Mira Ahora algo Ping Pan Ping Pan Vale Es que antes parece que solo ha sido una cosa Vamos para arriba Que voy a acabar de leer el vídeo Amigo Que es un vídeo Para que veáis Pues bueno El juego de Tiro Saber Que está gratis en Steam Y que mola tela Mola tela Juego muy cuqui Muy curioso Uy Ah y no tengo estamina Ay Vuelve Que me enseñó Vale Vale Pobre ovejica Pobre ovejica Yo digo que son oveja Ulis Alguien se llama El tío Oye Dice que Investigue Del greystone Fagil Que investigue La gran piedra De la cara La cara De la manera Wow Un bichaco Oh dios A lo mejor aquí ha matado Uno que había ahí Pero si me has una mierda Vale Vale Vaya mierda El vidutauro Y tanto para eso Pero es que Me ataca Una puta abeja Otra vez Vale Me han dado un diario Y me han dado también Cosica Data chachi Que a mi me gusta Wow Un brazalete Ah Tenía otro Eh Que bueno Digo otra espada No sé Ah Aquí venga Voy a subirme ahora Esto que lo tengo de verdad Y mola para Matar en área Joder Pobrecillo Ah Pero vení de verdad Esta queda La brava No se ve la tamina Por cierto Pues me pone Lever 10 Lever 9 Ah Porque eso es la tamina Vale Lo que tengo al lado de la vida Y entre la vida El mana Y la foto del personaje La tamina aparece Me dice Que vaya Para arriba Si ya sale la tamina Vale 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 Subo nivel Y cuando subo nivel Estallo como si fuera Una bomba de napalm Y lo reviento Todo Vale La verdad La verdad Es que vaya La forma Más poco Delicada De matar Una ovejica Con mala leche Paupecruising Vámonos Al Paupecruising Y aquí la bomba de napalm Vamos a dejar Vamos a dejar aquí Si Pues bueno Poyolitos Vamos a dejar aquí Por hoy Vale Espero que os haya gustado Este review Este Bueno Este trio Saber Recordad que está gratis En Steam Vale Recordad que está gratis En Steam Que está en inglés Y dicen He leído He leído En la En la descripción De Steam De que Hay una gran comunidad De moda Y de parche Y creo Y que hay uno En español Voy a buscarlo Y si lo encuentro Os lo pongo En la descripción Del vídeo Por si queréis probarlo El juego pesa Unos 8 gigas Entre 8 y 10 gigas El juego Y bueno Aquí lo veis Tiene una banda Muy guapa Muy guapa Muy mangaka Muy anime Muy chulo Y bueno Si queréis probarlo Pues es gratuito ¿Por qué no? Así que bueno Como siempre Hasta la próxima Like y favoritos Soy Killer Nos vemos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!